Invitados, en este caso de la Asociación Cordobesa de Luchas Occidentales, que nos visita, un referente de esta actividad, en este caso ya con la voz de secretario. Hablamos de Leonardo Torres y también de Autaro Pereira, quien es uno de los atletas de esta actividad. Nos vemos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por haber venido a charlar un poquito de esta actividad que en Córdoba se viene practicando mucho, que tenemos muy buenos representantes a nivel nacional y también internacional. Y bueno, ¿cómo se ha desarrollado la actividad durante el 2015? Un análisis ya en el 2016 que ha comenzado. Bueno, con el 2015 a nivel nacional nos fue muy bien, a nivel sudamericano también. Un poco más allá no, por el tema de que se cortaron un poco los viajes, pero fue problema económico de la nación, cosas que no salieron y nos cortaron un poco los planes que teníamos a nivel panamericano y un poco más. Pero a nivel sudamericano sí, tuvimos, bueno, acá Lautaro es campeón escolar sudamericano y después Agustín Destribal, que es campeón sudamericano de mayores. Y en cuanto al progreso que se ha podido ver en cuanto a chicos que se puedan sumar, más allá de estas diferencias presupuestarias y todo eso, pero en el inicio de la actividad, ¿ha habido progreso, crecimiento? Sí, sí, aparte también dictamos un curso todo el año pasado junto con la Agencia Córdoba Deporte para entrenadores, así que hemos tenido más de 20 graduados nuevos entrenadores que esperemos que continúen, ahora empiecen a dar clase y hagan crecer la actividad. Bueno, ya vamos a estar compartiendo algunas imágenes mientras vamos charlando con nuestros invitados. Hola, Lautaro, ¿cómo empezás vos con esta actividad, no? Luchas occidentales, algo que quizás no es muy tradicional dentro de los deportes, quizás, practicar esto, ¿no? Y la primera vez que fui me gustó y el tema de seguirlo, lo seguí por el tema de mis padres, que me fueron apoyando acá rato y que no dejara, no dejara y ahora me empezó a gustar y es por eso que sigo. ¿Tu papá tenía algo que ver con las luchas occidentales o simplemente le transmitiste que te gustaba esto y decidieron apoyarte? No, ellos eran mucho, le gustaban mucho las artes marciales y yo era también de chiquito, me gustaban mucho las artes marciales y por eso seguí. ¿Te pasa por ahí que tenés un amigo nuevo, no sé, en la escuela y les comentás lo que haces y tenés que explicarle un poquito justamente por esto que decía Pablo, de que quizás no es de las artes marciales más conocidas o de las luchas más conocidas? Sí, eso es lo que más suele pasar. Me preguntan qué es, cómo se hace, en dónde lo hacen, porque es un deporte donde no se ve mucho acá en Córdoba y hay que explicarlo. Doctor, y en tu caso que has tenido la posibilidad de tener logros en medio nacional, internacional, como recién decía Leonardo, ¿cómo es la preparación? ¿Cómo es la preparación física, la técnica, tu cuidado también en tu vida normal, digamos, para poder estar a pleno para esta actividad? Y el tema de eso es primordial, en todo agregarle un poco, o sea, ir a entrenar, comer bien, no dejar y cuidarse siempre. Claro, claro. Leonardo, en este caso hay muchos centros aquí en Córdoba, ¿dónde se está practicando actualmente? ¿dónde se puede ir a entrenar uno a la actividad? Bueno, en este momento tenemos la sede de la asociación que está en Barrio Chuzangó, y tenemos en Barrio Avellaneda otro profe, Santa Rosa de Calamuchita también, y en el centro también, en un gimnasio que ahora no, se me fue, pero hay otro chico que también está empezando a dar, y ahora se abre otra en la avenida de El Sarfiel, ya cerquita del puente con la Cruz Roja, Exactamente, sí, cerca del Barrio de las Flores. En Barrio de las Flores, se abre ahora, así que bueno, ahí estamos. Eso es muy importante, digo, porque en su momento, recuerdo de hecho en entrevistas, que íbamos allá a Barrio Tuzangó, y es como muy alejado quizás para alguien que quiera practicar lo de Zona Norte, el hecho de que se puedan ir ramificando en la ciudad de agregar nuevos puntos, mencionas el centro, ahora ya más para Zona Sur. Claro, exactamente, y ahora los, bueno, la gente nueva que se ha sumado, hay gente de Zona Norte, gente del interior, entonces vamos a ver si ahí vamos creciendo. Muy bien, vos sabés que en relación a esta parte del crecimiento de la actividad, siempre les preguntamos a las distintas asociaciones y federaciones que nos visitan aquí en el Mundo D, ¿cómo es el tema del semillero? Aquellos chicos que el día de mañana van a hacer la proyección, o por lo menos que siempre hayan chicos que estén practicando la actividad, ¿cómo se va intentando seducir a los chicos que se metan en esto de las luchas occidentales? En sí la lucha es algo natural para los niños, o sea, los niños juegan y hacen lucha. Entonces una vez que ya lo ven y se suben a un colchón, ya les gusta y ellos mismos buscan continuar y seguir. La cuestión es que vean dónde hay y sepan más o menos un poquito lo que es. Entonces, ahora yo ya tengo alumnos chiquititos que son alumnos de mis alumnos, hijos de mis alumnos. Y la visión de los padres en cuanto a la lucha, ¿lo entienden también ellos esa primera percepción que tienen de la actividad? Muchos vienen pensando en las artes marciales, en la defensa personal. Claro. Y, o sea, sí, los que vienen a hacer, los padres ya más o menos tienen una idea de que es un deporte de contacto. Claro, ya menos. Entonces ya está. No hay ese miedo porque ya está la idea. Gente nueva, sí, hay que tratar de hacerles ver que es un deporte de contacto, pero es un deporte olímpico. Entonces tiene toda una reglamentación apuntando al cuidado para que no haya daño. No se haga daño. Acá no se puede ahorcar, no se puede golpear, no se puede hacer presión contra las articulaciones. Entonces es un deporte de cuidado. Claro, tal cual. Pensando futuro, Lautaro, ¿cuál es tu proyección? ¿Cuáles son los próximos objetivos que vos tenés más allá, obviamente, de seguir en la actividad? Y el objetivo de estos años es entrar a la Olimpiada 2018, que se va a hacer acá en Buenos Aires. Y después, una vez que lo logre ese objetivo, el objetivo que viene es ganar. Lautaro, ¿cómo es ese camino? Justamente para contarle un poco a la gente, ¿no? Porque hemos tenido varias federaciones que nos han visitado y que hay muchos atletas, como en tu caso, que están proyectando a Buenos Aires 2018 en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cómo es el camino tuyo? ¿Hay que participar en los torneos, sumar puntos? ¿Cómo se logra esa clasificación? ¿Una selección, un entrenador que te ve hace poco en vos? Y el choque en los torneos es lo mejor que hay, porque si no te presentan en los torneos va a ser muy difícil después, una vez que te presenten en los torneos. Por eso yo he estado yendo a la mayoría. Todos los que se muestran he estado yendo. A nosotros, o sea, nos han asignado un centro de desarrollo en ART. Entonces tenemos un grupo de chicos trabajando rumbo al 2018. Aparte de él, también al sudamericano fueron otros tres chicos, de los cuales dos consiguieron medalla de plata. Él es campeón en greco-romana, porque en lucha tenemos dos estilos, greco-romana y libre. Él es campeón en greco-romana y subcampeón en libre. Y tenemos otros dos chicos que consiguieron medalla de plata en greco y en libre. Claro. O sea que la proyección en sí hacia 2018 es buena. Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos acá, se hacen concentrados en el Senar en Buenos Aires, se hacen clasificatorios, que ahora en abril tenemos un clasificatorio para ir a los Juegos Bacolera de Cuba y después para ir al sudamericano y panamericano en Medellín, Colombia. Qué bueno. En cuanto a proyección, en el noticiero hemos tenido muchas veces la palabra de Agustín Destribas. Sí. Y me quería detener puntualmente en él. Vos sos uno de los mentores. ¿Cuál es la realidad de él y también la proyección, no? Bueno, Agustín en este momento está en Frisco, Estados Unidos. El sábado compite en el Panamericano de Mayores y el próximo sábado va a participar del clasificatorio olímpico para Río. No está fácil, está muy difícil. Ya es un logro que él haya llegado porque tiene 18 años. Creo que es el argentino más joven que participa de un clasificatorio olímpico de lucha. Así que, bueno, la idea es que vaya a ser experiencia y trabajar para eso, para ganar experiencia, para después poder ir con más chance a Tokio. Sigue siendo muy complicado. Recuerdo que en algún momento mencionabas que por ahí el competidor argentino tiene que salir a buscar experiencia afuera, no sé, a Cuba, a Europa. ¿Es difícil hoy para el competidor argentino poder lograr eso? Sobre todo, calculo que es la cuestión presupuestaria. Sí, sí, sí. Es difícil. En Mayores es un poco más fácil. O sea, cuando ya se mete al grupo de la selección realmente de Mayores, ya es más fácil. Ya tiene más viaje por medio de el Enar y todo eso. Pero en el caso de ellos, no. Todavía es complicado. O sea, ahora, el año pasado a Perú, cada uno se pagó sus gastos. No tuvimos aporte para que ellos pudieran ir. Claro. Ahora estamos viendo si sale con esto del plan del 2018, todo eso, si para este año conseguimos que nos manden. En cuanto a la asociación trabajando en conjunto con la Agencia Córdoba Deporte, ¿se han seguido algunas instalaciones para poder, la práctica, por lo menos la parte del gimnasio, por ejemplo, ¿hay algún convenio con la Agencia Córdoba Deporte? La Agencia nos apoya, sí, con toda la parte médica del CAR, nutricionista, deportólogo, preparador físico también nos da un apoyo. Si bien nosotros estamos lejos como para ir a trabajar al estadio, sí, nos van haciendo un apoyo. Bien. Eso sí. Bien. Lautaro, este año a corto plazo, bueno, las actividades que se vienen antes de estos torneos internacionales, ¿no? Sí. ¿En abril me habías dicho? En abril un clasificatorio para Cuba y Sudamericano y Panamericano en Colombia. Ese clasificatorio para Cuba, ¿dónde es? En el Sena. En el Sena, allá en Buenos Aires. Sí. Bien. Bueno, así que ahora será un año bastante fuerte, ¿no? Y quizás con la esperanza que tengamos de Agustín que pueda llegar a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río, que sin duda puede ser un punto muy alto para Córdoba y obviamente para el deporte. Claro, sí. En realidad con Agustín estamos apuntando, porque él todavía es juvenil, entonces al Panamericano juvenil y al Mundial juvenil. Claro. Que el año pasado habíamos trabajado como para medalla y, bueno, no salió el viaje, entonces... O sea, los Juegos Olímpicos serían un monostrack, digamos, ¿no? De lo que le podría llegar a... Claro, pero no es el objetivo principal. No es el objetivo. Este objetivo es ir a aprender. Pero tiene que ver, exactamente, tiene que ver con eso, con objetivos realistas. Claro. Es decir, ¿a dónde estoy parado y qué puedo alcanzar? Sí, sí, obviamente él y, bueno, por ahí gente alrededor se ilusionan, pero uno como entrenador sabe dónde está parado y sabe qué apunta. Bueno, muchas gracias por visitarnos. ¿Cuáles son los datos de contacto que la gente se pueda llegar a contactar para averiguar un poco más de la actividad, Leonardo? Sí, a través de Facebook de Lucha Córdoba. Bien. O luchas.org, es el correo, Gmail. Perdón, Gmail. Bien, por eso. Por la Agencia Córdoba Deportes, por la Confederación de Deportes. Ellos tienen todos los datos de dónde estamos y todo eso. Bien, Lautaro, muchas gracias, mucha suerte y que esta proyección del 2018 sea con muchos éxitos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes. Muy bien, la Asociación Cordobesa de Luchas Occidentales que nos visitaron aquí en Mundo D, hablando un poco de la actividad. Así que, bueno, obviamente aquellos que quieran meterse en la actividad pueden averiguar un poco más a través de contacto. Y, por supuesto, estaremos siguiendo bien de cerca la performance de Agustín Destrivats y, obviamente, sus objetivos. Si no serán los Juegos Olímpicos, también a lo que se está buscando lograr también. Totalmente. Un momento de la pausa, ya volvemos con más.